El presidente Jorge Quiroga pide a Álvaro García Linera renunciar a su cargo para postularse en las próximas elecciones generales. No podemos dejar al país sin descabezado, porque Evo Morales es presidente que viole la constitución y que siga. Pero ¿cómo va don Álvaro García a decir, senadores, diputados, senadoras, diputados, quieren reelegirse? Que renuncien al cargo, mientras él se queda todo horondo en su lugar de presidente de la Asamblea, usando los recursos del Estado. Según Quiroga, no solo debiera renunciar a su cargo el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, sino asambleístas y otras autoridades que prevén postularse en las elecciones generales de octubre. No pueden seguir cobrando sueldo del Estado, no pueden seguir usufructuando del curul, no pueden viajar a sus regiones con viáticos pagados. Ningún senador, ningún diputado, ninguna senadora, ninguna diputada puede hacerlo. Sobre el tema, el Tribunal Supremo Electoral recordó que aquellas autoridades que quieran candidatear en las elecciones deberán renunciar a sus cargos con 90 días de anticipación al día de los comicios. Esta regla se encuentra establecida en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado. Sobre su candidatura y posibles alianzas futuras, el exmandatario del país evitó referirse.